Hoy estamos poniendo en marcha y lanzando un programa que hemos denominado Buen Comienzo y que tiene que ver con generar las mejores condiciones para todos los chicos, adolescentes, pibes de nuestro distrito que merecen tener las escuelas en las condiciones más dignas, ediliciamente, en términos de infraestructura. Es un programa que pretende limpiar y mejorar los accesos de los 270 establecimientos educacionales de San Martín. Se ha hecho un relevamiento para iniciar un plan de obras bastante ambicioso que a lo largo de los próximos cuatro años nos tiene que permitir recuperar un nivel de infraestructura y de oferta educativa de calidad para todos los vecinos de nuestra querida ciudad. Siempre los municipios pioneros ayudan en esta gestión, así que contentos y celebrando de nuevo la articulación en este caso en la provincia y este municipio tan activo en materia educativa. Hoy la verdad que incorporando tecnología de última generación, un tomógrafo computado que en 20 segundos permite realizar una tomografía de cuerpo entero, eso facilita obviamente que el vecino, el paciente, no tenga que recorrer largas distancias. La verdad que el gobernador Scioli ha instalado en su agenda política como nunca la salud pública y esto expresa a las claras el fortalecimiento en materia de tecnología, de equipamiento y la verdad que con el gran facilitador que es el intendente, este flamante intendente que trabaja en conjunto con la provincia, con la nación, para optimizar todos los recursos y ponerlos a disposición de la comunidad. Realmente hoy que nuevamente la nación junto al municipio, junto a la provincia, podamos hacer cosas juntos invirtiendo en los servicios esenciales que debe brindar cualquier estado, realmente constata que no nos equivocamos cuando trabajamos desde hace mucho tiempo ya juntos. Lo primero es trabajar por estos temas esenciales que hacen a la educación, que hacen a la salud, que hacen a la inclusión social y por supuesto trabajando con todos los sectores productivos porque este es un proyecto nacional y provincial que hace eje en la producción, que hace eje en la generación de puestos de trabajo y creo que este municipio es un emergente de ese proyecto nacional y provincial.